Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Geriatría con Sentido? Gracias por estar aquí en este canal. Ya sabes que es el canal que te va a ayudar a tener un envejecimiento exitoso y a tener una vejez completamente diferente a todo lo que nos han dicho. Ya me conoces y si no me conoces me vuelvo a presentar de nuevo. Soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, psicogerontólogo y tanatólogo. Y como ya se ha hecho costumbre en los últimos videos, te voy a contar una historia la cual, bueno, recuerda que son historias tomadas directamente de mis pacientes y que quiero compartir contigo. La historia, esta, la historia del día de hoy es una historia de una señora de 101 años, la cual era una señora, bueno, que todavía se mantenía funcional, caminaba con una andadera, todavía se mantenía haciendo actividades dentro de la casa, cognitivamente bien, se alimentaba bien, no tenía aparentemente problemas importantes, solamente tenía un poco de dolor en la parte de la espalda, porque, bueno, pues refería que tenía dolor en la espalda, se le dio tratamiento para el dolor y era lo único que tenía la señora, bastante saludable, pero ella, ya le habían comentado sus hijos, sus hijas, que, pues, si se le podía acompañar, ¿no? Sin embargo, ella decía, no, yo no quiero acompañar en mi casa, así que, pues, yo estoy sola aquí, perfecto. Pero desafortunadamente, y por eso se le recomiendo de hace tiempo que no estuviera sola, pues la señora vivía sola, entonces dejó de estarse en comunicación de repente con los vecinos de ahí de alrededor, ¿no? Entonces, pues, no supieron de ella en algunas horas, 12 horas, 13 horas, si no sabían dónde estaba la señora, entonces dijeron, pues, vamos a buscarla porque no sabemos nada. Entonces, fueron a tocar la puerta y estaba con botón, estaban cerradas las ventanas y no sabían qué, a lo mejor estaba ahí adentro o le había pasado algo y ni siquiera sabían. Entonces, por fin, por medios ahí de fuerza, accedieron a la casa y encontraron a la señora tirada en el suelo, porque así fue, literal, estaba tirada en el suelo. Entonces, pues, llegaron a auxiliarla y todo, qué le pasó y qué sucedió y toda la historia, pues, resulta que la señora invariablemente, como ya estaba caminando con una andadera, pues, se cayó y como vivía sola y porque ella decidió estar sola, pues, obviamente, nadie la pudo auxiliar, nadie sabía. Nadie sabía que estaba ahí tirada. Entonces, duró varias horas en el suelo y, afortunadamente, y hasta eso no tuvo fracturas, solamente tuvo un golpe aquí en la parte posterior de la cabeza, nada grave. volvió a ser una vida seminormal. Pero ahora, porque pasó este evento traumático, los hijos entonces empezaron a ir a cuidarla directamente a la casa. Sí lo habían intentado antes, pero ella no quería. Entonces, a través de este hecho traumático de caída, la señora accedió a que uno de sus hijos empezara a vivir con ella y empezara a cuidarla. Y los otros dos hijos e hijas, pues, también iban de vez en cuando. No, empezaron a apoyarla, es el punto. Pero, ¿qué empezaron a notar los hijos? Empezaron a notar algo extraño, algo que no tenía ella antes, después de esta caída. Empezaron a notar que estaba dormida durante el día. Empezaron a notar que dejó de comer. Empezaron a notar que su memoria se empezó a ir poco a poco, conforme fueron pasando los días, las semanas. Empezaron a notar que ya no dormía bien. Fue entonces cuando me hablaron a mí para irla a visitar a su casa y encontré este síndrome que quiero platicar contigo. El síndrome de post-caídas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunos eventos que voy a platicar ahorita en el video que ocurren después de que ocurre una caída, habitualmente, en las personas mayores. Así que quédate porque vamos a abordar este tema a profundidad y bienvenidos. Muy bien, entonces, una cosa es el síndrome de caídas en el adulto mayor. Incluso si quieres que hable de ese tema, de las caídas en el adulto mayor, ponlo aquí en los comentarios. Pero de lo que voy a hablar ahorita es acerca del síndrome de post-caídas. Esto que quiere decir, como lo mencioné hace un momento, es cuando una persona, un adulto mayor, se cae y después de que se cae, empiezan a suceder ciertos eventos, así que a lo mejor los familiares o el mismo adulto mayor desconoce realmente qué es lo que está pasando o qué es lo que está sucediendo. El síndrome de post-caídas es bastante común. Es mucho más común de lo que ustedes creen. Incluso si tú eres un cuidador o eres una persona adulto mayor y en algún momento han detectado una caída en una persona mayor, se van a dar cuenta, a lo mejor no en todos, dependiendo también del paciente, pero se van a dar cuenta de que en la mayoría de las personas, adultas mayores, cuando sufren una caída, empiezan a sufrir ciertos cambios característicos que yo quiero platicar contigo. ¿Y por qué quiero platicarlo contigo? Porque entonces los familiares habitualmente o el cuidador y todo esto lo ven como normal. Es que ya se cayó. Bueno, es normal. Es que está así. Bueno, pues es que es normal. Pero cuando se hace una evaluación médica, una evaluación geriátrica, entonces nos damos cuenta de que es el síndrome de post-caídas, el cual tiene repercusiones en bastantes niveles. Entonces, para que quede más claro, ya sabemos entonces qué es el síndrome de post-caídas, pero quiero comentar contigo cuáles son las consecuencias más importantes que tiene el síndrome de post-caídas y que te las lleves a casa. Y como comento, si tú eres un cuidador que está a cargo de un adulto mayor que se ha caído, entonces alarma. O si tú eres un adulto mayor que ya se cayó y tienes alguno de estos síntomas, alarma porque puedes tener el síndrome de post-caídas. Así que vamos directamente a la pizarra para que quede más claro. Muy bien, entonces, vamos a ver algo importante, que es lo que yo quiero que tú aprendas, por eso estoy haciendo este video, de las consecuencias. Como lo comento, habitualmente creemos que después de que ocurra una caída, pues todo está normal, tuve un golpecito o algo. Obviamente hay caídas que tienen alguna consecuencia mucho más importante, como una fractura, un traumatismo. Pero en el caso particular que estoy comentando, pues solamente tuvo un traumatismo leve en la parte de atrás y no pasó absolutamente nada, afortunadamente. Pero los hijos empezaron a notar ciertas características, y vamos a verlo acá. Entonces, las consecuencias, ¿cuáles son? En el síndrome de post-caídas, las primeras, obviamente son las físicas. ¿Qué pasa entonces? Imagínate, imagínate que tú eres un adulto mayor o tu cuidador, ponte en el zapato, en los zapatos de esa persona, que todavía caminaba, aunque sea con andadera o con bastón, como quieras. Entonces, imagínate que se cae, y ahora que se cae, entonces a lo mejor tiene dolor, entonces a lo mejor ya no hace lo que hacía antes, y empieza a tener ansiedad. La persona empieza a ponerse más tensa, empieza a ponerse más nerviosa, que a lo mejor ya era antes, o se pone más, o no lo era, y ahora sí tiene más ansiedad. Pero hay que tomar en cuenta que el adulto mayor puede empezar a tener sensación de falta, de que ahora sí, de que ya no duerme. El sueño se le escapa, el sueño se le va, y esto va directamente relacionado con la ansiedad generada que puede tener el paciente. Entonces, esta ansiedad quita el sueño, empieza a quitar el hambre, porque, como por ejemplo, el ejemplo que puse, los familiares empezaron a detectar que el adulto mayor ya no comía. ¿Por qué? Come muy poquito, así no era antes, antes de la caída. Y después de la caída empezó con esta ansiedad que quita el sueño, quita el apetito, pero además, muy importante, empieza a generar una alteración funcional. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo que la persona hacía antes de la caída ya no va a ser lo mismo que después de la caída. La persona está sentada en, a lo mejor, en una silla todo el tiempo, está a lo mejor en la cama más tiempo, ya no quiere pararse. Entonces, esos son los cambios físicos que yo puedo comentar más importantes. Pero vamos a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque no solamente es lo físico. Recuerda que aquí en Geriatría con Sentido no solamente vemos el aspecto físico, sino también el aspecto emocional, espiritual, social, familiar. Ahora, lo social. Empieza a haber una dependencia a un cuidador. Entonces, un adulto mayor que antes era funcional y que ahora depende de un cuidador, en este caso fueron los hijos, pues eso como que te confronta, ¿no? Eso te confronta y dices tú, bueno, ahora me tienen que estar cuidando, ahora me tienen que estar vigilando. ¿Y eso qué genera? Depresión. Eso genera ansiedad, que es un aspecto físico. O me tienen que contratar a alguien para que no me vuelva a caer. Entonces, cuando yo dependo de un cuidador, ya sea el hijo, la hija, quien sea, hermano, los nietos, un cuidador pagado, quien sea, entonces, esto por supuesto que genera todavía más complicaciones, a nivel no solamente físico, sino también psicológico, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿disminuye la actividad social? Pues por supuesto, imagínate, te caes, dependes de un cuidador, ya no te puedes mover como antes, entonces ya no puedes salir de afuerita, ya no te puedes salir de ahí al parquecito, aunque sea, aunque haya pandemia, no importa, te sales ahí un ratito, ya no, ya no se puede, entonces ahora tienes que estar en tu casa todo el tiempo. Imagínate cómo está un adulto mayor así. Entonces, lo físico se afecta, lo social se afecta. Ahora, vamos a algo más importante que es lo psicológico. Dos aspectos importantes quiero que te lleves. El primero de ellos es el miedo. ¿Por qué tengo miedo? Porque tengo miedo a volverme a caer. ¿Qué te dice la familia, doctor? Es que cuando yo cargo a mi abuelita, a mi mamá, a quien sea, en este caso, vamos a poner el caso del ejemplo, la hija decía que quería cargar a su mamá para que caminara y dice que tenía miedo. No, espérame, espérame. No, no, no me pares, no me pares. No me vaya a volver a caer. Miedo. ¿Miedo? ¿Por qué? Porque entonces me puedo volver a caer, entonces agárreme bien, agárreme fuerte. Imagínate esa sensación. Y ese miedo, entonces, genera alteraciones sociales también, porque ya no quiero pararme, no quiero salir, pero además también me genera más ansiedad en el aspecto físico. Vemos cómo todo está relacionado. ¿Sí? Bien. Ahora, hay una desconfianza. Una desconfianza en realizar más actividades. Oiga, mamá, a ver, párese tantito. Vamos aquí a caminar, vamos aquí a la mesa, vamos a, no sé, aquí afuerita, aunque sea, no, 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 yo no puedo, no, yo no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es que no tengo la confianza necesaria para dar un paso, porque siento que me tiembla la pierna. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? Entonces, se genera el miedo a una caída, pero también la desconfianza a hacer una nueva actividad dentro de la casa. Entonces, imagínate todos estos aspectos en una sola persona. Por supuesto que es un evento catastrófico. Entonces, se necesita primero el apoyo de los familiares y lo que bien hicieron ellos, en este caso los hijos, fueron apoyarse de un especialista para poder ayudarlos a ellos, pero también poder ayudarla a ella para tratar de que recobrara esa confianza y que ese miedo no fuera paralizante. Entonces, recuerda, el síndrome de poscaídas tiene tres afectaciones importantes después de que me caigo a nivel físico, a nivel social y a nivel psicológico. Muy bien. Entonces, como ya sabemos, ya sabemos qué es el síndrome de poscaídas, cuáles son las consecuencias, qué puede suceder en la persona que después de que se cae y sufre todos estos efectos, te voy a tratar de dar algunas recomendaciones básicas, importantes para este síndrome de poscaídas. El primero, y es muy importante, es que te orientes por un médico rehabilitador, un médico geriatra de tu preferencia para que puedas entender entonces como cuidador o como familiar qué es lo que tienes que hacer con tu familiar, qué es lo que tienes que hacer con tu paciente dentro de la casa. Ese es el primero, porque es bastante complicado manejar esta situación. Ahora, segundo, reeducar, ¿qué quiere decir? Reeducar quiere decir entonces que todo lo que hacía la señora, poniendo el ejemplo, todo lo que hacía ella antes de la caída, lo perdió por completo después de la caída, por este miedo, esta desconfianza. Entonces, reeducar quiere decir que tu familiar, quiere decir que tu cuidador, estando ahí con el paciente, tienes que volver a enseñarle prácticamente desde cero, casi, a la persona a volver a recobrar, a ver, párese, a ver, camine un paso al otro, a ver el otro pie, despacio, tranquila, a ver, gire, a ver, gire del otro lado, ¿sí? Tenga cuidado allí, levante el pie, o sea, es reeducar otra vez la caminata con ejercicios prácticos y ejercicios sencillos para que la persona otra vez vuelva a caminar. Entonces, por eso es muy importante en este síndrome de poscaídas el cuidador, el familiar, los hijos, en este, como lo que sea, quien sea quien lo esté cuidando, en reeducar con paciencia, ¿sí? a la persona, ¿sí? Entonces, primero, oriéntate con los expertos, segundo, hay que reeducar al paciente, ¿sí? El tercero que también es muy importante es el apoyo emocional que le vas a brindar al paciente, ¿sí? Entonces, dos de las cosas importantes es precisamente lo que veíamos ahorita es recobrar esa confianza. Vamos, a ver, vamos con tranquilidad, aquí estoy yo, que soy su hijo, a ver, yo soy su hijo, mamá, a ver, agárreme bien fuerte del brazo, levántese, despacio, no se apure, tranquila, usted sí puede, la motivación, uno es eliminar la desconfianza y por supuesto el miedo, pero el otro también es la motivación que le va a dar el cuidador, la cuidadora, así como yo lo estoy diciendo, ¿sí? Puede haber más vertientes, pero lo más sencillo es esto, a ver, párese despacio, yo le voy a ayudar, camine, aquí yo estoy, la voy a cuidar, no se preocupe, es que me voy a caer, tranquila, aquí la estoy agarrando, no se va a caer porque yo estoy aquí, etcétera, entonces ese apoyo que tú le vas a dar al paciente que está en síndrome de poscaídas pues va a ser bastante importante y relevante y algo que ocurre tanto en el cuidador como en el propio paciente es que, y es la recomendación siguiente, es que en el síndrome de poscaídas todo es gradual, todo es paso por paso, o sea, no puedo yo ir rápido, ya quiero caminar mañana, no, a ver, tranquilo, va a ser primero esto y luego lo otro y luego ya se levanta y luego camina dos, tres pasos, se vuelve a sentar y toda esta situación, ¿por qué? porque entonces el cuidador se desespera de que ya quiere que camine, es que ya quiero que camine, ya, ya, y el propio paciente pues también, dice, no, pues es que ya quiero caminar y ya me quiero levantar y no sé qué, entonces, paso por paso, con tranquilidad, no te desesperes, porque entonces, si el cuidador se desespera y el paciente se desespera, entonces se va a volver a caer, el paciente porque quiere volver a caminar y el cuidador, pues obviamente no lo va a hacer bien, no le va a dar ese soporte que necesita, entonces, por favor, no olvides estas recomendaciones que son muy importantes para los pacientes que están en el síndrome de poscaídas. Gracias comunidad de Geriatría con Sentido por escuchar esta información que espero que sea relevante para ti. Cuidador, si tú conoces a un adulto mayor que ya se cayó, ten cuidado con el síndrome de poscaídas, si tú eres un adulto mayor que ya se ha caído, ten cuidado con el síndrome de poscaídas porque ya sabemos las consecuencias. Gracias por escucharme, recuerda que estamos en diferentes plataformas, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos por supuesto en YouTube y también estamos con videos divertidos de humor en la plataforma de TikTok donde estoy respondiendo cualquier pregunta que tú me quieras hacer, ahí la estoy respondiendo. Muchas gracias, soy el doctor Álvaro Cruz y recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.